26 de julio, San Joaquín y Santa Ana Cada 26 de julio se celebra en la iglesia católica la fiesta de los padres de la Santísima Virgen María y abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana. Ambos santos, llamados patronos de los abuelos, fueron personas de profunda fe y confianza en su creador. Encargados de educar en el camino de la fe a su hija María, alimentando en ella el amor hacia Dios y preparándola para su misión. La Sagrada Escritura nada nos dice de Santa Ana. Todo lo que sabemos es legendario y se encuentra en el Evangelio Apócrifo de Santiago, según el cual, a los 24 años de edad, se casó con un propietario rural llamado Joaquín Galileo, de la ciudad de Nazaret. Según San Efifanio, descendía de la familia real de David. Moraban en Nazaret y, según la tradición, dividían sus rentas anuales, una de cuyas partes dedicaban a los gastos de la familia, otra al templo y la tercera a los más necesitados. Los hebreos consideraban la esterilidad como algo oprobioso y un castigo del cielo. Se los menospreciaba y en la calle se les negaba el saludo. En el templo, Joaquín oía murmurar sobre ellos como indignos de entrar en la casa de Dios. Joaquín, muy dolorido, se retira al desierto para obtener con penitencias y oraciones la ansiada paternidad. Ana intensificó sus ruegos, implorando como otras veces la gracia de un hijo. Joaquín y Ana vieron premiada su constante oración con el advenimiento de una hija singular, María. Esta niña, que había sido concebida sin pecado original, estaba destinada a ser la madre de Jesucristo, el hijo de Dios encarnado. Santos, Joaquín y Ana, rueguen por nosotros. Buenos días, hermanos televidentes del Canal 12. Nuevamente estamos con ustedes, con su programa, Familia, Imagen de Dios, que se transmite todos los domingos a las 9 de la mañana por el Canal 12. Mañana es la fiesta de San Joaquín y Santana, y una celebración muy especial para los abuelitos, llamados así con cariño. Aunque hemos oído en estos programas que se maneja la tercera edad o el adulto mayor, pero bueno, creo que nos vamos acercando poco a poco a ese momento de la vida, la ley de la vida. Y con el programa de hoy vamos a cerrar un ciclo sobre este tema que ha despertado mucho interés, no solamente por los ancianos, sino también los jóvenes que un día llegarán a hacerlo y que desde ahora tienen que ponerse en ese lugar que se va a llegar la hora en que ya no podrán atenderse y no ser atendidos. Podrán llegar tal vez con muchas enfermedades que ahora no las tienen. Y por eso el tema de esta edad nos involucra a todos y nos obliga a prepararnos, si Dios así lo permite. Una de las situaciones más controversiales, lo digo así, es la eutanasia. La iglesia tiene su doctrina moral sobre el caso, pero han oído en otros países, sobre todo industrializados, donde no solamente está considerado como un derecho, sino como un acto de piedad para que la persona no sufra más. Y antes de darle la palabra al doctor Milton López Norori, que es especialista en estos pacientes ya de la tercera edad, recuerdo lo que enseña la Iglesia Católica sobre la eutanasia. El Catecismo de la Iglesia Católica del 2276 al 2279 dice lo siguiente, Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada, tienen derecho a un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible. Cualquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. Por tanto, una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su Criador. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, que se ha de rechazar y excluir siempre. La interrupción o tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el encarnizamiento terapéutico. Con esto no se pretende provocar la muerte, se acepta no poder impedirla. Las decisiones deben ser tomadas por el paciente, si para ellos tiene competencia y capacidad o si no, por lo que tienen los derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente. Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana, si la muerte no es pretendida, ni como fin, ni como medio, si no solamente prevista y tolerada, como inevitable. Los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Por esta razón deben ser alentados. Después de leer estos breves números de lo que enseña la Iglesia Católica, le agradecemos su tiempo, doctor Milton López Norori. interesa este tema de la eutanasia que aunque no está contemplada en el país, también la otra cosa es que se considera muchas formas y que son una eutanasia, después de todo persiguen lo mismo. Pero también Nicaragua no es una isla donde estas teorías, estas corrientes, estas noticias, tienen que saberse además porque este paciente existe en todo el mundo. Gracias por su tiempo y aquí está la teleaudiencia escuchando sobre este tema de la eutanasia, usted que trabaja con ancianos. Bueno, Monseñor, muchas gracias por la invitación y también aquí a los amigos televidentes que ven este programa. Este tema realmente, Monseñor Silvio, es un tema, diríamos, muy controversial, pero yo también diría al mismo tiempo un programa, un tema muy lleno de búsqueda del amor, porque realmente, si bien al final un paciente que está sufriendo en etapa terminal, o lo que nosotros llamamos paciente de cuidado de final de la vida, siempre los médicos y la familia, el entorno donde vive este paciente, que tal vez está encamado o está sufriendo dolores extremos, o está muy mal físicamente, tratar de que darle siempre el aliento al paciente, darle el apoyo máximo posible, sabiendo que muchas veces estos síntomas o este tipo de enfermedades terminales no siempre va a tener una buena expectativa de vida, pero que lo más importante es, en estos casos, anteponer sobre todo la búsqueda del confort a estos pacientes. ¿Qué quiere decir? Es decir, que básicamente, un paciente en estado terminal, por ejemplo, que tiene dolores insoportables o cansancios muy difíciles, porque tal vez tiene algún problema respiratorio muy grave, entonces, lo que se debe buscar es que cuando se está seguro que ya esta persona no va a tener cura, entonces, los médicos, las enfermeras y todo el equipo de personal de salud y la familia debe estar de cara a tratar de, en lo posible, disminuir estos síntomas para que el paciente, de alguna manera, pueda sentirse un poco menos angustiante, menos sufriente y un poco más confortable. Contrario al tema de la eutanasia, porque la eutanasia lo que busca, sobre todo, es, como algunos le llaman, el suicidio asistido, en el que la persona, ya sea que antepone un consentimiento informado previo y la familia está de acuerdo, en países desarrollados, pueden recibir, por ejemplo, una dosis letal de inyecciones específicas, que lo que hace que el paciente, bueno, toma la decisión con la familia y muere, ¿verdad? Lo cual es diferente a lo que nosotros, como médicos, que estamos en favor de la vida, promovemos en que no va a ser el fin la muerte, sino que al ayudarle a los pacientes es ayudarle a lo que nosotros llamamos un bien morir. Exactamente, no necesariamente. Eso es una diferencia, diría yo, muy importante, Monseñor, porque en nuestro caso, en los médicos que estamos a favor y debemos estar a favor de la vida, realmente lo que tenemos que buscar es, si el paciente está en estado terminal porque está demasiado enfermo, ya no hay expectativa de curación, o en algunos casos la expectativa de vida quizás no vaya más allá de tres meses, en estos casos se antepone un criterio que nosotros llamamos el criterio de un bien morir, de buscar cómo el paciente en esos momentos difíciles se consiga un máximo confort de vida posible, tratando y dedicando de ser posible al paciente para tratar de disminuir la intensidad de los síntomas, de tal manera que esa transición entre el sufrimiento y la muerte, digámoslo en esos términos, probablemente en estos pacientes, al tratar de controlar mejor esos síntomas, este paciente probablemente va a tener una transición más suave, una transición como más confortable, no totalmente sana porque es difícil, y entonces esta persona puede llegar la muerte, pero una muerte más suave, una muerte en el que se sufre menos. Por lo tanto, en estos casos lo que se antepone, los cuidados de final de la vida y de un buen morir, es más que todo buscar en el paciente el máximo confort posible, el menos sufrimiento posible de los síntomas que tiene en ese momento. No es de por sí el objetivo de la muerte como en el caso de la eutanasia, esa es una gran diferencia. La eutanasia lo que plantea básicamente es que, por ejemplo, en estos pacientes, o estas personas se le pone una inyección letal porque el objetivo final es la muerte, y la muerte inmediata, ¿verdad? Por eso en algunos casos se le llama el suicidio asistido, porque también está alrededor del personal o de la familia que probablemente está apoyando a esta persona. Sí, pero en el caso de un bien morir, que es lo contrario, en el que se basa los cuidados de medicina paliativa, los médicos que creemos siempre en la vida y respetamos la vida en nuestros queridos pacientes, es más bien el objetivo es disminuir la ansiedad, disminuir el sufrimiento a estos pacientes en base a esos síntomas terribles que los pacientes sienten al final del cuidado de la vida, pero que al final no es la muerte lograrla, sino más bien ese tránsito hacia la muerte de una manera que nosotros llamamos como un bien morir. Y por otro lado, en el caso de la eutanasia, pudiera ser una persona que estando no tan enferma y decide que le practiquen por X motivo, es lo que hay acá en la categoría de suicidio, ¿verdad? En el caso de bien morir, el paciente ya se ha demostrado que hay básicamente una enfermedad muy incapacitante y muy debilitante en estos pacientes. Bueno, es importante esta conferencia, estoy seguro que ustedes están interesados. Está con nosotros el doctor Milton López Norori, él es uno de los especialistas con personas adultas. Sigan con nosotros en esta segunda parte en su programa Familia Imagen de Dios, que se transmite todos los domingos a las 9 de la mañana por Canal 12. Estamos de regreso con ustedes con su programa Familia Imagen de Dios en este tema tan importante sobre la eutanasia, en este ciclo que hemos tenido con las personas de la tercera edad y todas esas circunstancias que le rodean. Pero antes de darle la palabra al doctor Milton, quiero decirles con alegría que, confiados en el Señor, el 5 de septiembre, que es domingo, en todas nuestras cinco zonas del arquidiócesis de Managua, tendremos los retiros de las familias de Nazaret para todas aquellas parroquias que los están pidiendo y que van a quedar institucionalizadas, porque es un espacio donde incluso todos estos temas que estamos tratando aquí son de estudio para nosotros, crecimiento de la comunidad y también trabajar por la familia. Van a ser invitados y aquellos que tengan oportunidad de ser escogidos, no desprecien que ya después, en los próximos días, se va a decir exactamente dónde van a ser los lugares donde se van a desarrollar el 5 de septiembre nuestro retiro de la institución de familia de Nazaret. Doctor Milton, ¿podría usted explicarnos esto, el bien morir? ¿Cómo usted como médico lo ha visto, lo ha vivido? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo nos puede apoyar aquí para tanta gente que tiene muchos enfermos? Y obviamente, pues muchos ancianos, ¿no? Donde ya no son los fuertes de antes, ¿no? Exactamente, realmente hablar del concepto de bien morir es un tema muy apasionante para los que trabajamos en esta área porque es un concepto que viene a tener mucha importancia en los últimos 30 años, cuando no solamente las enfermedades de tipo cancerígenas que inauguraron la especialidad de medicina paliativa hace varias décadas, sino que ahora con el tema de las enfermedades crónicas tales como la insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, o las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, o inclusive ahora que estamos viviendo el tema de la pandemia, ¿verdad? Donde los pacientes llegan a gravedades extremas. Este concepto consiste en que básicamente una persona donde se considera que ya no tiene una expectativa de vida, en el que tal vez le queda poco tiempo para seguir sobreviviendo, entonces los médicos que atendemos este tipo de pacientes siempre orientamos a la familia sobre que el objetivo más importante en estos casos es lograr un bien morir. Es decir, si el paciente ya no está con la posibilidad de volver a restablecer su salud, está encamado, o tal vez ya está en total incapacidad física y mental, nosotros podemos hablar del concepto de cuidados de finales de la vida y de bien morir. No es más que consisten en que todo el personal de salud y la familia debe de orientar hacia que ese tránsito entre la vida y la muerte de estos queridos familiares y pacientes se haga de una manera lo menos angustiante posible, lo menos, diríamos, que no sea muy incapacitante o que vaya a significar en estos pacientes mucho sufrimiento. De tal manera que en estos casos lo que nosotros utilizamos son algunas medidas de tipo farmacológicas y no farmacológicas en el que consiste en que al paciente se le trata de disminuir los síntomas que le está causando un enorme sufrimiento al paciente. Y vamos a poner un ejemplo, Monseñor. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar pacientes que están encamados, que quizás dejaron de comer hace días, es imposible darle de comer o están con dolor y en estos casos, puesto que no comen y no beben, están incluso deshidratados. Entonces, lo que tenemos que hacer como parte de un bien morir, ya pensando que a esta persona le queda poco tiempo, pocos días, pocas horas, entonces se toma la decisión de hidratarlos. ¿Cómo hidratarlos? Bueno, se le ponen sueros intravenosos, por ejemplo, para que esta persona pueda tener algo de lo que le resta a su cuerpo sufriente, disponer para sentirse un poco mejor. No es lo mismo un paciente, por ejemplo, que está próximo a morir, que está hidratado al que está deshidratado. Es muy diferente. Se ha visto de que las personas que están en estas condiciones mejor hidratados, por ejemplo, perciben menos malestar general, perciben menos sufrimiento, menos síntomas y aunque algunos dirán, no va a servir de nada, claro que sirve, porque lo que el objetivo les decía al principio de la presentación es disminuir el disconfort del paciente. Con este tipo de medidas, disminuir el sufrimiento de los pacientes. De tal manera que esto es algo muy importante y debe ser también la familia educada en estos temas. Porque, monseñor, una cosa interesante es que a veces los médicos y personal de salud, cuando hablamos de estos temas, es natural que encontramos resistencia. Y dicen los familiares, no, ¿cómo va a ser posible? ¿Vamos al hospital o hagámosle el último procedimiento? Cuando probablemente ya no haríamos nada con un procedimiento, ¿verdad? Y entonces uno tiene que estar siempre pensando qué es más confortable para estos casos y para estos pacientes. Y otra cosa importante es que vale la pena siempre, y esto lo digo incluso a muchos de mis estudiantes, es que es importante siempre tocar en la familia el tema de la muerte. El tema de la muerte es algo que generalmente no nos gusta hablar, ¿verdad, monseñor? Porque nadie quiere morirse, pero el tema de la muerte cuando estamos en una familia, especialmente si tenemos abuelitos y abuelitas que generalmente en una familia son los primeros que mueren y quedan vivos los más jóvenes, obviamente, es como para que la familia también comprenda que el ciclo natural de todo ser humano es la muerte. Todo ser humano termina con su ciclo natural que es la muerte. Y la muerte significa también hablar en ella, prepararnos para ella. ¿Qué quiere decir? De que efectivamente una familia que conoce mejor sobre la muerte, que acepta esto como parte de un ciclo natural, pero también la familia que tiene un familiar muy mal y que sabe que le queda muy poca expectativa de vida, entonces ellos terminan aceptando este proceso como un proceso natural. Duele, sí hay que desarrollar duelo, pero también importante que la familia también esto pueda ayudar a que en muchos casos podamos evitar los duelos patológicos cuando hay familiares que no terminan aceptando, por ejemplo, la muerte de sus seres queridos. Entonces, esto es, Monseñor, algo que hay que hablarlo de una manera, digamos, muy natural, muy realista y sobre todo hablarlo siempre con la familia, lo que es el tema de muerte y el tema de un bien morir. Yo te tengo una pregunta antes de cerrar el programa. Sí. Científicamente, el cuerpo es sufriente, ya pues, que es una muerte irreversible. ¿Podría resistirse a ese paso y entonces dilata más su muerte? Esa es una buena pregunta, Monseñor. Por eso es que siempre en la medicina se deben establecer, obviamente, criterios de tipo, sobre todo biológico, para estar seguro si el cuerpo o si la persona todavía quiere estar resistiendo biológicamente a que la muerte llegue finalmente. En este particular, los que vemos muchos pacientes de cuidados del final de la vida, en realidad nos hemos encontrado con cosas muy interesantes, que tiene que ver incluso ya el plano espiritual, Monseñor. Es decir, hay personas que a lo largo de su vida casi como que se han preparado hacia la muerte y cuando sienten que va a haber la muerte, lo aceptan sin ningún problema y no se resisten, ¿verdad? Pero hay personas que por diversas razones no desean morirse y también la familia no desea que se muera su familiar querido porque es normal. Pero entonces en estos casos sucede cuando no ha habido tal vez una educación dentro de la familia de que la muerte cuando llega debe llegar y debe ser respetada también, ¿verdad? Porque muchas veces cuando intentamos prolongar la vida a una persona o la persona misma se resiste, hay más sufrimiento. O alargar el sufrimiento. O alargar el sufrimiento. Entonces ahí estaríamos más bien, al alargar el sufrimiento, más bien iríamos como quien dice en contracorriente, contra la moral y la ética. ¿Por qué? Porque estamos más bien prolongando el sufrimiento a estos pacientes cuando realmente uno con humildad, y eso se logra a lo largo de toda la vida, ir aceptando de que también los seres humanos nacemos, crecemos, reproducimos y por supuesto que morimos. Así que ese tema es un tema muy importante para todos y todas. Claro, pues terminamos este programa. Muy importante la información. Sí, estoy de acuerdo con el doctor Milton López Norori, porque es una cultura, como él dice, es repitente. Nadie quiere que un familiar se muera, ¿verdad? Eso es normal. Sin embargo, es una ley irreversible que eso tiene que cumplirse. Y la familia puede ayudar mucho porque cuando está ese conflicto, digámoslo así, hasta egoísta de que prefieren que la persona siga sufriendo, deja un trauma en la familia, en todos los que han estado a su lado. Por eso la pastoral familiar tiene también que prepararse para ser otros tipos de enfermeros y doctores. La parte espiritual que él decía, donde al enfermo se le ayuda mucho a decirle, estás cerca de Dios, lo vas a ver cara a cara, y allá nos vemos en la eternidad, mira que esta vida es breve. Esas cosas que llegan al oído, porque la mayoría todavía oyen, los que están moribundos, y eso ayuda a todos, tanto a la familia como el que ya está por dejar este mundo. Yo creo que esta parte espiritual es muy importante estarla tomando con frecuencia en este programa Familia Imagen de Dios. Muchas gracias a todos y nos vemos, Dios mediante el próximo domingo. Gracias doctor por acompañarnos. Un gusto, muchas gracias.